Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero, como siempre, hoy tenemos, lo primero presentará a Adri Machado, y agradecerle pues por compartir su conocimiento, ella nos va a hablar, como dice aquí, recuerda mis sentidos, la relación sensorial positiva, nos estamos con las Jaimes a través del EXIT, un proyecto que ella, creo que fue un proyecto de maestría, si no estoy mal, nos va a compartir eso con nosotros. Antes de que ella empiece, recordar lo que hay el jueves, que viene Juan Osorio, Susi García y Daniel Suárez, con algo que muy acorde a nosotros, que es autogestión, el movimiento... El movimiento Cartel Independiente. ¿El movimiento qué? Cartel Independiente. Bueno, son la gente de Cartel Independiente que nos van a hablar de la autogestión y de esos proyectos que hay en la ciudad y que ellos están compilando en un portal que se llama Cartel Independiente, eso nos van a hablar ellos tres, eso es lo que hay el jueves. También nosotros, pues, como para empezar a adquirir un poco de plata, pues, como para tratar de mejorar un poco las condiciones de estas cosas, sacamos unos espejitos del hoy porque quiero, a seis mil, y unos imanes para la nevera. Si o no, los vamos a estar vendiendo aquí en Calle 9, y en las sesiones para el que los quiera ver, pues ahí están. Muchas gracias a todos por haber venido. Ah, bueno, el aporte es voluntario, pasa una cajita de All Park por ahí con calcumanías, les lo doy, y ahí echan lo que quieran aportar si quieren, y si no, pues, está bien también, si se entiende. La idea es poder compartir sin que el dinero importe. Entonces ya sí los debo sin más con Arima Chao, muchas gracias, y espero que les guste. Bienvenidos. Salud. Bueno, pues, puedo empezar presentándome. Mucho gusto, mi nombre es Adriana Machado. Yo, yo estudié publicidad en la UPB, trabajé por cuatro años en la industria textil acá en Colombia, en Medellín, con un par de compañías aquí en Paisas, incluyendo Punto Blanco. Luego hice un máster en Londres, en la ciudad de Londres, sobre culturos textiles, y les voy a presentar mi proyecto de grado, que, pues, lo traje aquí a Medellín y a implementarlo acá. Primero que todo, les presento a mi abuela. Mi abuela, su nombre era Ligia. Esta es la conexión entre diseñadora de productos y Alzheimer, porque yo, pues, no soy médica, no tengo ningún tipo de conocimiento médico, pero mi abuela tenía Alzheimer. Entonces, el motivo, lo que motivó a empezar este proyecto fue que yo quería diseñar algo para ella, para que ella se sintiera mejor, para estimularla de alguna manera. Resulta que el Alzheimer, bueno, primero que todo, les quiero dar como un contexto dentro del que se mueve mi proyecto. Mi abuela fue mi motivación, pero, pues, hay mucho más detrás. El Alzheimer es una de muchas demencias. De hecho, es la más común. Desde el 50 al 80% de los casos de demencia en ancianos es catalogado como Alzheimer. La segunda más común es la demencia vascular, que es como la que da después de un derrame. Y, pues, hay como más de 12. Me van a perdonar los términos, pues, voy a hablar muy simple, muy fácil de entender, porque, pues, ese fue el enfoque que yo le di. Ese fue el enfoque que yo le di desde el principio, porque, repito, no soy médica, pero, pues, así fue como yo entendí la enfermedad y así es como intento comunicar. O sea, hay también que para que las personas del común que no son médicos, que no entendemos términos médicos, pues, entiendan de qué se trata esta enfermedad, que es muy complicada. Un dato, por ejemplo, que nadie, casi nadie conoce, es que esta enfermedad no solo le da a los viejitos, o sea, a los mayores de 65 años, también les puede dar a personas desde 40 a 50 años. Entonces, es tan fácil como que a tu mamá, a tu mamá, a tu papá, le puede dar, no es algo como que uno lo ve como, ay, no, pues, es que a Alzheimer eso le da como a los viejitos por allá, cuando ya están, pues, en inglés. No, le puede dar a personas muy jóvenes y nos puede afectar muy directamente. ¿Qué otra cosa es degenerativa? Eso que significa que cuando te da Alzheimer, no hay vuelta atrás. Te dio Alzheimer y ya lo haces de para abajo, mejor dicho. Pero como todo, en medicina, pues, tiene etapas. O sea, no es que te dio Alzheimer y ya, y te molestas todavía, pues, no. Es, bueno, no, pero eso lo voy a explicar más adelante. Primero vamos a empezar como por las generalidades. El cerebro humano tiene más de 100 billones de neuronas. Eso es una cifra gigante que a uno como en la cabeza no le cabe. 100 billones. Eso es un montón de riesgos. Y en esas neuronas hay más de 100 trillones de conexiones. O sea, eso es una cosa, eso es como una red ahí en la cabeza pasando todo al mismo tiempo. Es una cosa súper complicada. Pero, o sea, ¿por qué ese dato es importante? Porque las células que se ven destruidas por el Alzheimer son las neuronas. Entonces, imagínense, cada día se te mueren estas conexiones y estas conexiones son precisamente las responsables de que vos tengas recuerdos, de que vos tengas pensamientos, sentimientos. Entonces, si cada día se te mueren, pues, cada una de esas capacidades que tenés por esas conexiones, también se van a empezar a morir. En el mundo hay más de 30 millones de personas que sufren de Alzheimer. Eso es mucho, es casi la cantidad de gente aquí en Colombia. Y aún así, que me voy a la legal saber, no, pues, se me perdió la memoria. Que es detectable. Pero de ahí, pues, ya hay muchos otros síntomas que pueden prender la alarma dentro de los que, pues, por el hecho, bueno, aquí por ejemplo en la imagen estamos viendo en comparación un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer. Es evidente, pues, primero el cambio de Alzheimer y el deterioro de Alzheimer. ¿Por qué? Porque es que la corteza, o sea, el cerebro está, las células, las células, las neuronas se están muriendo. Entonces, se contrae todo. Y, ¿dónde se presenta la mayor disminución? En el hipocampo que es aquí. Si no estoy mal, los que sepan de medicina me perdonarán, pero creo que es aquí. Es donde se crean precisamente los nuevos recuerdos. El hipocampo es el responsable de crear nuevos recuerdos. Entonces, claro, es obvio que lo que primero se afecte es la memoria a corto plazo. Porque una persona con Alzheimer se acuerda muy bien, se puede acordar de su nombre, de dónde nació, de quién es su esposo, pero no tiene ni idea que acabó de almorzar. O ayer que comió, o no, no sufre, no sé. Entonces, es ese corto plazo donde a ellos se les pierde, pues, con el mundo. Los ciclos, esta enfermedad tiene unos ciclos que son determinados por la edad en la que a la persona se le diagnostica la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el Alzheimer temprano o leve, se puede demorar hasta 20 años para diagnosticar a una persona que tenga Alzheimer. O sea, es tan leve que los médicos no tienen nada, o es normal de la edad que se les estén olvidando cositas. Pero puede tardar hasta 20 años para que realmente se den cuenta que es Alzheimer, porque es demasiado leve. ¿Qué puede pasar en este Alzheimer? Se afectan, como ven, la parte central, que es el hipocampo, que es donde se manejan las capacidades de pensar, de recordar, de planear y de aprender. Sin embargo, como es tan leve, pues, no tiene como síndromas muy evidentes, además, pues, del cambio de la falta de memoria a corto plazo. Pero ya en un nivel moderado, que puede tardar de 2 a 10 años en ser diagnosticado, ya las áreas afectadas son más, ya afectan a más partes del cerebro. Entonces, ya a la persona se le afecta el área del habla, de la comprensión del lenguaje. En este punto, pues, no es tan avanzado, entonces no es que le vas a hablar y no te va a entender nada, pero va a perder, por ejemplo, fluidez al hablar. Se le pierden las palabras, se está hablando y como que, ay, se me olvidó una palabra, la palabra cuál es que es. Entonces, se quedan ahí, es como la laguna. También se les daña mucho la ubicación como del cuerpo con respecto a su alrededor, o a los objetos alrededor. Entonces, salen de la casa y después no saben cómo ver. Por ejemplo, a mi abuela le pasó eso. Ella salió de la casa un día, iba a familia, salió de la iglesia y no se tenía ni idea dónde era el camino de vuelta a la casa. También, con respecto a los objetos alrededor, quiere decir que, por ejemplo, se te pierden objetos así, pues, hace cinco minutos, como, ay, me voy a quitar los zapatos y los voy a poner debajo de la cama. Después de cinco minutos, ¿dónde fue que puse los zapatos? Yo me los quité y dónde los puse. Y no se acuerdan. Pero son cositas como leves, o sea, no tienen, pues, tampoco como una incidencia. Ya cuando se empeora la enfermedad, ya sí empieza a ser un problema, porque entonces se esconden. Pues, uno los llama a esconder, pero no es esconder, sino que guardan las cosas y no se acuerdan. Entonces, se les pierde la billetera, se les pierde la cédula, la caja de dientes, no la encuentran por ningún lado. Esto, esto obviamente los va volviendo como confundidos, porque ellos van perdiendo también la capacidad de valerse por sí mismos. O sea, si vos, Alice, y no estás capaz de manejar la plata, porque ese es otro, ese es otro síntoma súper, como muy, muy intensa capaz de la enfermedad, y es que se les pierde la capacidad de manejar el dinero. Entonces, Alice, no sabes con qué tienes que pagar, qué tienes que pagar, cuándo te tienen que volver, los billetes ya no sabes como qué significa la denominación del billete. Entonces, eso, pues obviamente también te va a afectar en tu autoestima, eso te va a decir, pucha, no puedo ya ni salir solo, puedes a la esquina comprar una leche, porque ni sé cuántas hay que pagar, o sea, estas monedas no me alcanzan. No tienen como esa, pierden esa capacidad, mejor dicho. Entonces, otro problema más, empiezan a estar ansiosos, a estar también asustados, porque imagínate uno salir de la casa, ir al éxito, a, no sé, al mercado, y salir después del mercado y no saber cuándo coger, qué susto. Entonces, todo esto va también repercutiendo en su estilo de vida, si ya no salen, si son deprimidos, bueno, una cantidad de problemas. Otra cosa súper importante, cambios de personalidad. Se les empieza a cambiar la personalidad, y no es que ellos quieran, pues una persona que era súper feliz puede volverse la más insoportable, o al revés. Y una persona que era súper callada, que no hablaba, es la alma de la fiesta. Es súper impredecible. Ya en el Alzheimer avanzado, que es de uno a cinco años, ya el cerebro está supremamente encogido, la corteza, pues, el cerebro está súper dañada. Entonces, en este punto, ya las personas sí pierden totalmente la capacidad de comunicarse, ya no hablan, o si les hablan, no entienden, o a veces responden cosas, pero no tienen nada que ver con lo que le estaban preguntando. También una cosa que nos asustó mucho a nosotros, cuando a mi abuela le empezó el Alzheimer y le rogábamos a Dios que nunca le fuera a pasar, dejan de reconocer a los familiares. Entonces, ya no es como, ¡Ay, hola abuelita! ¿Usted quién es? ¿Enfermera? ¿Dónde está? Pues, empiezan como a a tener también ese rechazo hacia las personas que llegan, como, es un perdido también para las familias, porque llega uno como, ¡Ay, abuelita! Esto, lo otro, y es como, ¿Usted es la enfermera nueva? ¿Ok? Pues no. Entonces, también es muy difícil para las familias, es una enfermedad que le da a las personas, pero la familia es la que se tiene que adaptar. Porque, ¿Qué nos pasó a nosotros, por ejemplo, cuando mi abuela le empezó a dar Alzheimer? ¿Y alzheimer? No teníamos ni idea de que se trataba esa enfermedad. O sea, nosotros nunca en la vida habíamos conocido que a alguien le diera Alzheimer, ni de qué se trataba. Entonces, para nosotros era como, como si se estuviera enloqueciendo. O sea, nos daba hasta rabia. Porque a ella, por ejemplo, se le decía, ¡Ay, abuelita, imagínate que mañana entras al colegio! Y ella, ¡Ah, sí, qué bueno, mi hija! Y a los cinco minutos, ¿Ve cuántas entras al colegio? Y uno, ¡Ay, pero, hijita, ya te dije! Pues, y preguntaba cinco minutos, cada cinco minutos lo mismo. Y yo, pero, ¿Por qué te pasa? ¿Por qué no te acordás? Y era para ella también, como súper frustrante, porque ella nos miraba, nos decía, no me acuerdo, que me lo hayas dicho. Entonces, ese fue como el choque, como, pucha, la abuela, ¿qué le están pasando? Se nos está desvaneciendo, se nos está cambiando, porque, por ejemplo, mi abuela era una persona súper creativa, ella era costurera, y entonces ella todo el tiempo estaba haciendo vestidos, y le estaba haciendo cosas, pues, en su máquina de coser, era súper activa, de un momento a otro, pues, para nosotros pareció que hubiera sido de un momento a otro, obviamente no lo fue, pero, pero fue como que, esta ya no es mi abuela, y fue súper duro adaptarnos a eso, y a nuestra familia le toca adaptarse, porque no hay ningún remedio, sea de estas personas, que están degenerándose cada día más, y mientras uno menos los estimule, más se genera. Entonces, ¿qué podemos nosotros utilizar como para, para saber qué es el Alzheimer? ¿Qué es que hablar? ¿El cerebro, la neurona, qué las conexiones, qué eso, qué lo otro? Pues, en términos muy simples, como yo lo dije, sigue siendo cosas muy médicas, como eso, pues, uno no me entiende, o, o no, no me llega, no, 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 como que no me encuentro identificada de ninguna manera. Pues, resulta que este, con, así, un, en el fotógrafo publicitario, hizo una campaña muy chévere, que se llama Reflections, tratando de visualizar, de poner como en una foto, que es tener Alzheimer. Entonces, él, por ejemplo, manejó las reflexiones de personas ancianas, pero la reflexión, lo que veían en el estrés, era su pasado. Y es exactamente así. Para ellos, su vida actual no existe, ellos viven el día a día, pero no se acuerdan qué pasó ayer, qué pasó hace cinco minutos, desde que les da la enfermedad, ahí se les acaba el disco, mejor dicho. Por ejemplo, qué nos pasó a nosotros, nos tocó explicarle a mi abuela que mi primo se había casado cada que nos veíamos, porque él no nos acordaba, porque no me invitaron al matrimonio, y se fue, y le agarré y todo. Abuela, es que se casó hace 15, hace cinco años. Ay, no, yo no fui. A mí, ¿por qué no me dijeron? Precisamente, porque, desde que ella le dio Alzheimer, desde, a partir de ese momento, ya ella no retenía esa información. Lo que sí retenía era el pasado. Ella se acordaba perfectamente de dónde vivía cuando era chiquita, de quién, con quién se casó, de los hijos. Otra cosa, por ejemplo, que le pasaba mucho, y es muy común, que confunden a los nietos con los hijos. Entonces, por ejemplo, llegaba, no sé, mi primo, ay, mira, Octavito, no sé qué, Octavio, es mi tío. Y ella le hablaba como si fuera el hijo de ella. Y nosotros como, no, abuela, es un Daniel, ese es el hijo de Octavio. Ve, Octavio, no sé qué. O sea, los cinco minutos por día, sin igual. ¿Qué otras cosas pueden pasar también en la vida de una persona con Alzheimer que ponen las cosas donde lo es? A ellos se les olvida qué son, para qué va, qué va a dónde. Entonces, ay, estas sandalias donde las podré poner, en este armario las puedo poner, ¿cuál armario? Era la naturaleza de ella. A ellos, ya la percepción de las cosas cambia, tanto, que cosas tan, pues que para nosotros es como ilógico, para ellos no, para ellos, no es un armario, mira, tiene una puerta, pues, y está antes, no, es una nevera. Ay, este niño, donde lo he, ¿qué meto esto? No, pero aquí en este estante de pronto, está como vacío, metándola ahí, claro, en el horno, pero, ¿cómo la gente fue la licuadora? Es un rey, un rey, ¿qué va? 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 Gracias, Léa. Gracias, Léa. Bueno, esto por ejemplo es impresionante, algo tan sencillo como un reloj. Esto fue un experimento que condujo esa niña, Jetsy, que no sé cómo se dice ese nombre, le dijo a una señora que tenía Alzheimer avanzado, dibujame un reloj, o sea, ella le dibujó la rueda y le dijo dibujame un reloj ahí en esa rueda. La señora puso los números alrededor de la rueda y puso pues la flecha y todo, pero no sé si se ven muy bien, la señora llegó hasta el número 13 y los puso en un lugar donde no es y las flechas las puso una flecha solamente mirando hacia un lado. O sea, dentro de todo la señora estaba como por ahí como casi pues le pegó al palo pero la percepción de ella es un reloj que es así y eso es lo difícil también para una persona para entender que la percepción de las cosas es completamente diferente para una persona con Alzheimer es como si a vos te cambiaran el chip es como si te soltaran en un mundo alien donde vos no sabes las cosas para qué sirven es cosas tan sencillas tan lógicas que para uno es como que no puedes hacerse un sentido común para ellos no es un trámite diferente y difícil también porque vivimos en un mundo que no es diseñado por una persona con Alzheimer entonces esto ¿a qué apunta? que también estén todo el tiempo estresados todo el tiempo asustados porque no saben las cosas a su alrededor para qué son por ejemplo mi abuela vivía con una señora que tenía Alzheimer avanzado y la señora todo el tiempo era diciendo ve llama a mi mamá que venga por mí para que me lleve a la casa que ya está aburrida acá o sea una señora de 80 años pidiendo que llamen a la mamá eso es como que en qué cabeza cabe pero en la cabeza de una persona con Alzheimer así es es completamente diferente entonces ¿qué hacen por ejemplo en otros países para mejorar la calidad de vida a estas personas? en Holanda por ejemplo diseñaron un barrio completo para personas con Alzheimer un barrio todo en el barrio está puesto para que la persona con Alzheimer se sienta bien se sienta independiente se sienta que aún hace parte de una sociedad así sea todo mentira así por detrás de las casas sean de cartón pues no son pero es como si estuvieran en Disney en Truman Show exactamente ¿cómo hacen eso si ella está viendo su pasado? porque absolutamente toda la decoración es de cada persona o sea la casa es un coco y toda la decoración es lo que la persona tenía en su casa entonces ellos para eso están en su casa salen a la calle puede que no reconozcan la calle pero al menos pueden salir y no se pierden porque es un periodo entre otro lado entonces ellos si salen de la casa dan una vuelta van a la peruquería donde hasta los cuidadores están disfrazados de cada uno de esos oficios van al supermercado y en realidad es una enfermera sirviendo en el supermercado pero es la persona cree que está en el supermercado es también como darles esa oportunidad de al menos vivir con cierta dignidad y con cierta independencia que los haga no sé de sentirse mejor sentir que aún hacen parte de algo que no están olvidados en una casa en un cuarto pues en un hogar esto por ejemplo en Estados Unidos y en Inglaterra utilizan están utilizando últimamente para estimular a personas con Alzheimer unos cuartos que llaman que de hecho también fueron creados en Holanda estos cuartos son unos espacios sensorialmente estimulantes que en los años 70 fueron en los años 70 pues imagínense a mil años estaban trabajando y la edición nosotros pues todavía con un hogar de cuarto a muerte pues horrible en los años 70 crearon estos cuartos para niños con autismo y para niños con dificultades de aprendizaje para estimularlos para que se desarrollaran mejor para que al menos hablan no sé para mejorar su calidad de vida y aquí y hace diría yo que por ahí 10 años empezaron a involucrarlo en el trato pues como el tratamiento de personas con Alzheimer porque aparentemente les ayuda a a controlar los recuerdos los ayuda pues como estimulándolos con con diferentes objetos pues como tubos de burbujas fibra óptica luz luz entre colores pero todos estos objetos fueron solo adaptados a estas personas fueron creadas para niños y se las adaptaron a viejitos porque en un hogar le dan a una viejita una muñeca o sea que dignidad tiene en eso que calidad de vida le podemos dar a una persona que que o sea sus sus gustos están intactos porque su pasado está intacto entonces ellos saben que les gusta y que no pueden hacer perdón de que almorzó pero porque le tenemos que dar cosas que fueron para creados para niños entonces ahí es donde ah bueno no me falta otra cosa este este cuarto es un cuarto bueno en realidad es un ala el ala de un hospital en Londres es el ala geriátrica está toda diseñada para que a los viejitos para que los ancianitos estén estimulados entonces tienen murales tienen luces de colores juegos pues si muy chévere pero sigue siendo algo temporal porque es un hospital entonces las personas que están ahí están hospitalizadas por un tiempo y ya chaval se van y aún así es algo muy infantil no no tiene como un un enfoque para una persona de nada tampoco quiero decir pues que lo tienen que hacer aburridor o lo tienen que ser pues tedioso no pero pero a una persona con edad pues no también lo tiene que tratar como con ese respeto pues porque no tampoco se trata de embobarlos con cualquier cosa que eso me parece que es lo que hacen con este tipo de herramientas que otra cosa hay que tener en cuenta o sea que es que los ah bueno no para niños con autismo por ejemplo hay muchísimos objetos muchísimas cosas cosas que diseñaron para para estimularlos que los usan para personas con Alzheimer pero que nada tienen que ver con una persona con Alzheimer con una persona anciana con una persona que pues que los gustos no tienen nada que ver entonces ahí es donde entra el proyecto bueno que sentido primero que todo que órgano de los sentidos se debe estimular en una persona anciana porque muchos de los sentidos más que más se estimulan con estos aparatos diseñados para niños son los sentidos que empiezan a fallar de primero entonces la vista casi a casi todas las personas ancianas les da entonces no sé glaucoma cataratas y una cantidad de cosas que los les les daña pues la vista el oído muchos se les quedan sorditos mientras más viejitos están más sorditos están el gusto pues es súper complicado porque todos están en dieta unos tienen diabetes entonces no pueden comer la azúcar otros tienen la presión alta entonces tampoco pueden comer no sé qué cosa es súper complicado entonces cuál es el el sentido que realmente se puede estimular a toda en el sentido de hecho es el sentido que primero se desarrolla en el cerebro y el que de último se genera es una forma súper poderosa y súper importante de comunicar para comunicarnos con los ancianos con las personas viejitas especialmente si los otros sentidos que se entiendan a fallar entonces el tacto es el sentido como que yo tomé como el más importante en mi proyecto que otra cosa tuve hay que tener muy en cuenta para diseñar para las personas con el Alzheimer que es supremamente delicado no irse a pasar a la sobreestimulación porque todo en el ambiente para ellos puede llegar a ser sobreestimulante entonces uno estaría haciendo el caso contrario no lo están estimulando positivamente sino que antes lo están estresando más entonces hay que ser súper cuidadosos con eso entonces aquí ya pasamos a los casos específicos mi abuela era una señora supremamente religiosa ella sentía mucho mucha ansiedad al caer en cuenta que estaba en un lugar extraño para ella era extraño pues en el hogar en el que estaba porque después de que se perdió la tuvimos que internar en un hogar que afortunadamente pues fue muy muy bueno mientras no estuviéramos con ella para ella esa no era su casa entonces esa ansiedad y ese estrés esa cosa de quererse ir era pues como que le dañaba el día cada que se acordaba que esa no era su casa entonces ¿cuál era el recurso por ejemplo de las enfermeras que la cuidaban? ponerse a rezar para ella no había felicidad más grande que estar rezando o en misa a pesar de que su memoria estaba tan malita se acordaba del rosario palabra por palabra entonces yo decidía agarrar ese rosario y hacerlo como una experiencia sensorial le enseñé diferentes rosarios en diferentes materiales con diferentes texturas para que ella mientras estaba mientras estaba rezando que era la actividad que a ella más le gustaba además sintiera otras cosas diferentes desafortunadamente no se los fue entregar porque falleció a un periodo determinada en las piezas pero tuve el honor de trabajar con Doris una señora que vive en Nóbulos Doris el Alzheimer de Doris a diferencia de mi abuela es súper avanzado Doris no tiene edad en esta parada ella mira como al infinito ni siquiera te mira pues a los ojos si le hablas ella no habla o si habla pues balcucera cualquier cosa que no tiene no tiene sentido pero que le pasa a Doris es súper activa con las manos entonces a ella le dan un peluche y ella lo restripa lo mejor nunca lo mira ella no mira nada pero con las manos ella explora si no tiene nada en la mano entonces se explora el saquito la cara ella todo siempre está tocando algo entonces a ella le dicen bueno es calienta manos con diferentes texturas con diferentes cosas estimulantes alrededor para que ella las estipara si quería metía la mano las sacaba y siempre estaban colgaditos para que no se le cayera y que de que sirvió esto esto era como una herramienta de entretenimiento para cuando el hogar estuviera haciendo otras actividades porque esa fue otra motivación del proyecto o sea que hacer para que estas personas no estén sentadas en un rincón mientras los otros están jugando bingo mientras los otros están haciendo adivinanzas que puedo darles yo a estas personas para que estén estimuladas a la par de los otros sin que estén involucradas en la misma actividad porque su capacidad no les da entonces estos calienta manos fueron también una herramienta para que la enfermera cuando los otros estuvieran haciendo otras cosas Tim le chantaba el calienta manos y ella se empezaba ahí se entretenía estirpándolo poniéndolo moviéndolo y estaba estimulada de la manera en que ella podía estar estimulada que las otras actividades no se le podían dar entonces ya como conclusión que quiero que quede en la mente de todos ustedes quiero que quede el mensaje más de venir aquí a presentar el proyecto es que piensen como quieren envejecer como quieren que ustedes los traten cuando sean viejitos alguna vez han ido a visitar un ancianato es triste les cuento pues y me dan ganas de llorar es triste ver como los viejitos aquí en Colombia los olvidan en un cuarto para las familias como si serán muertos los llevan allá y ya ay me deshice del encarte pues y vuelvo a mi trabajo como si nada y se les olvida que esas personas fueron las que los criaron los que se mataron el lomo para que estén donde están en este momento me impresionó una historia que me contaron en un hogar sobre una viejita que está muy mal ella está supremamente mal y el hijo es gerente yo no sé qué cosa gerente y esa gerencia ni siquiera le da para ir allá a abrazar a la mamá me contaba la señora la cuidadora pues de 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 esa viejita que es que lo que a él le pasaba era que él sentía que esa ya no era su mamá pero en el corazón si lo es en el corazón es su mamá y que no le nazca ir a visitarla si ella ni le pare bolas ni sepa quién es me parece súper triste entonces por eso quiero dejarles ese mensaje como quieren se los traten cuando sean viejitos está en la mano de todos cambiar la visión que tenemos de los ancianos en Colombia que son personas aún vivas que son personas que aún sienten y que aunque no lo puedan expresar aún reciben todo eso el cariño o el amor que uno les quiera muchas gracias preguntas comentarios recomendaciones subvenciones etcétera yo tengo algo para decirte pues te quiero felicitar y dos cosas que yo creo que vos has hecho que has roto ahí como una una cosa de la educación que yo veo que yo por eso hago esto y que pues como que despierta mi admiración por vos la primera es tomar un problema de tu cotidianidad y con lo que sabes así sea lejano desde lo académico meterse y tratar de hacer algo por él es eso para mí es admirable y creo que mucha gente en su educación está buscando soluciones de cosas ajenas en vez de buscar soluciones en cosas cercanas y eso me parece una chimba pues de lo que hiciste de limitaciones por ese lado por el otro lado que también me parece una chimba y pues sí que lo estaba hablando con la caleña pues que estaba hablando con una clase pues por una idea de dime que también lo mostraste que es muy bonito y es lo que requiere un trabajo de estos si uno ve tus diapositivas 15 fueron de la investigación y 3 fueron de tu proyecto y eso está mostrando la importancia que hay de enterarse así no sea tu campo de acción así no sea tratar de entender desde allá cómo funciona eso y qué es lo que pasa allá y ya tratar con lo que vos sabes y tu educación tratar de hacer algo entonces como que para los que están escuchando ahí y acá para mí eso es un aprendizaje del hijo de puta y es la educación o sea la investigación de una cosa o el producto lo que requiere investigación más bien que hay que darle mucha importancia y así no sea como el tema de uno tratar de entenderlo como muy bonito lo dijiste en tus palabras como vos lo entendés como vos lo viviste y así metersele así a ver qué pasa y sacar algo por eso entonces te quiero felicitar pues y muchas gracias por compartir eso ¿alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿cómo es que son las estadísticas en Antioquia del Alzheimer? ¿cómo me habías dicho? pues resulta resulta que en Yarmal es mejor dicho la mata del Alzheimer en el mundo no me dice Yarmal tenemos una gran incidencia de Alzheimer aquí en Antioquia precisamente por la cuestión genética por el hecho de que nuestras montañas es que cuando mi mamá me contaba que ah no esa es la enloqueció así era antes de que se le llamara Alzheimer ah Iwanito no Iwanito se enloqueció Iwanito se enloqueció y lo amarraban a un palo en el solar así era todo se me contó resulta que pues en esa época y más para atrás cuando el transporte era pues aún es difícil pero antes era mucho más difícil pues entonces la reproducción era entre las mismas familias entre primos se casaban porque nuestras montañas pues nos han impedido durante toda la historia podernos mover libremente entonces eso fue creando unos tipos de mutaciones en nuestros cromosomas que nos hacen predispuestos al Alzheimer de hecho eso lo aprendí porque salió en las noticias que un médico de de la universidad de Antioquia está trabajando con la universidad con una universidad en Nueva York para encontrar la cura para el Alzheimer de hecho en alguna parte le dije que ya existe pero no está en el mercado entonces es como si no existiera pero están trabajando por eso y el objeto de estudio eran las familias de Jarumá donde una familia sola una familia tenía cuatro personas con Alzheimer todos menores de 60 de 60 años pero bueno son más tranquilos contigo no les puede no tienen ah no ellos siguen tranquilos eso es otro eso es otro dato curioso de la enfermedad la enfermedad la persona que la tiene no la sufre es la familia la que realmente la sufre porque para esa persona no está pasando nada si no se acuerda pero después de que se olvida pues como o sea después de que pasa la primera etapa que le da como pues lo que dice la plata como que la autoestima es elevada sí sí pero ya cuando empiezan a ser más extremo más más severa sí para ellos es porque están dando cuenta y que ya no pueden hacer más solos pero a los cinco minutos se les olvida entonces es también algo como muy intermitente que para la familia es permanente sí pero acá hay una pregunta derecha ¿hay alguna actividad que se puede hacer con los bielitos teniendo en cuenta esa estimulación? hay muchas de hecho se llama estimulación cognitiva cuando el Alzheimer todavía no es avanzado se puede se puede hacer muchas actividades para estimular el cerebro pero son muchas estas actividades por eso se llaman cognitivas porque es dentro de lo lógico entonces te dan por ejemplo unas fotos de unos animales dígame qué animal es ese o decime el abecedario cosas muy lógicas como muy literales como muy dentro del pensamiento lógico del cerebro no tan estimulación sensorial de que voy a sentir ya y no voy a a manejar esa lógica de estos ejercicios pero sí sí los hay y lo manejan en los hogares como de más lamentablemente de más modo que el Medellín lo manejan mucho porque precisamente tienen gerontólogos todo el tiempo pendientes de los abuelitos haciéndoles actividades estimulándolos con música con adivinanzas con bingos con cosas diferentes de hecho conocí a una gerontóloga que me impresionó me me motivó muchísimo es la gerontóloga del hogar en la grama en la estrella ella se tomó en sus manos el papel de diseñadora y ella misma hizo un dominó de colores sin números solo los colores para estas personas que no eran capaces de hacer el dominó de números pero sí eran capaces de hacer el dominó de colores entonces me impresionó y me pareció súper motivante que alguien que no tiene nada que ver también se tomó el papel de hacerlo y ella lo hizo y lo utiliza como herramienta para estimular a los 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 siga degenerando porque esa es otra cosa si a vos se encierran en un cuarto y nunca te hablan nunca te visitan a unas penas pues te miran cuando te han de comer pues se hacen caída caída libre mientras que si te están estimulando todo el tiempo de pronto ya tenés Alzheimer pero puede ser más lenta la de degenera después de tu cerebro pero pero entonces en el barrio de Holanda la gente se genera mucho más lento o como son las estadísticas o pues tienen éxito ellos viven felices pues de estadísticas no leí mucho pero si leí que son unos viejitos súper felices porque viven independientes dentro de lo posible pues obvio si vos tenías algún impedimento de movilidad o que necesitas pues a una persona que te esté llevando todo el tiempo pues la tenés pero puedes vivir en tu casa y puedes salir tranquilamente a la calle sin que te vayas a perder sin que te va a levantar un carro todos estos peligros que hay pues en un barrio normal para una persona con Alzheimer entonces sí si no muy felices no y no solo eso sino también que tú no tienes la sociedad encima en contra del viejito pues si deja de pagar ahí en la cuenta en la tienda pues yo creo que eso le llega a la tarjeta de crédito del igual pero a la viejita no pero a la señora que es que le falta tanto y lo van a coger ahí perdida si eso también yo creo que es muy importante la presión social no está encima de vos ay pero este viejito pacho ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? o sea no te da mucho tiempo estás tranquilo haces tus cosas como te la gana y siempre hay años cuidándote muchas gracias para despedir invitarlos a la del jueves que es autogestión el movimiento de la cultura independiente que son los de cartel independiente ellos están haciendo un portal tratando de reunir todas esas propuestas de la ciudad de independientes y autogestionadas vienen tres son a ver si están su amigo Sosorio Susi García y Daniel Suárez creo ellos son los del jueves ya de resto muchas gracias por haber venido pues si no les llegó el tarrito y quieren aportar algo por aquí está muy bonito te quedo man y bueno están los despeditos y los imanes también para quien los quiera ver muchas gracias a todos estén muy bien disfruten Salud